Bueno, nosotros estamos en un operativo el día viernes y sábado, el día sábado, perdón, sábado y domingo. El sábado va a ser de 9 de la mañana a 13 horas y el domingo de 8 a 16. Nosotros lo que vamos a hacer de esta manera es, las personas que han efectuado el trámite de DNI, van a poder venir a retirarlo siempre con su certificado, certificado la constancia de haberlo hecho. No obstante, entre el día de hoy, mañana pasado hasta el viernes, estamos entregando los DNI que venían trabajándose, a ver, hay DNI casi da un año y medio. Hoy contabilizamos, estamos en 940 DNI que la gente hizo el trámite y nunca lo retiró, nunca se ocupó porque el trámite de un DNI no concluye simplemente en el venir al registro civil y hacerlo. Si no tiene una continuidad porque después el correo va a tu casa. Si no te encuentra, te deja un papelito y vos con ese papelito tenés que venir al registro. Bueno, evidentemente hay 940 personas que se olvidaron de eso. Y los esperamos acá de 7 y media a 12, toda esta semana. Y vuelvo a repetir, el operativo va a haber dos personales, el sábado y el domingo, el sábado de 9 de mañana a 13 horas y el domingo de 8 a 16. Siempre tienen que venir con la constancia que habían hecho, realizado el trámite de DNI. ¿Aproximadamente qué tiempo tiene demora un trámite de DNI? Normalmente son 30 días, un común le decimos nosotros, vale 30 pesos y el express vale 300 pesos. Y en 30 días tiene que estar en tu casa. Si pasan los 30 días, te venís con esa constancia de registro que seguramente está acá. Y si por ahí hay algún inconveniente, que terminó RENAPER, algún problemita en la foto, en las huellas digitales, se te lo hace de vuelta. Y cuando es el express, vale 1.500 y en 4 días lo tenés en tu casa. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Es por turno o cómo es la cuestión? No, como siempre, lo tradicional en el norte, es por una llegada y damos un numerito. Nosotros creo que resulta, nosotros acá hacemos un trabajo de cercanía con las personas que llegan todos los días temprano, le damos un numerito y tratamos de atender la mayor cantidad de gente posible. ¿Aproximadamente? Y entre DNI, pasaporte y atención de archivo, estamos alrededor de 450, 500 personas por día. Sí, bueno, esto es un registro departamental, digamos, de cabecera del departamento y bueno, todos sabemos que la población ha crecido, así que bueno, esperamos todos los días tratar de mejorar, de estar a la altura de las circunstancias. Y el tiempo, digamos, que lleva, porque usted dice, bueno, yo puedo dar turno, pero después no tengo tiempo durante la mañana, no me alcanza el tiempo cronológico para hacerlo. ¿Aproximadamente cuántos DNI por día se hacen? Nosotros entre DNI y pasaporte estamos arriba de los 50. Lo que pasa es que la atención al público tiene que ver integral con pedir una partida de nacimiento, acta de defunción, acta de matrimonio, acta de divorcio, que todo eso se hace acá. Entonces, en realidad, lo que se atiende son 400, 500 personas, pero para hacer DNI y pasaporte estamos en 45, 50, 60, depende del día. Para hacer un DNI, ¿se necesita algún otro trámite o acá en el registro se puede resolver todos los tiempos? Todo lo que sea trámites normales es acá, porque justamente acá a nuestra derecha está el banquito Santa Fe que se hace el pago. Pero cuando es un DNI express, un pasaporte express, hay una página especial en el RENAPER que deben ingresar a hacer un pago prepago con tarjeta de débito, crédito y venir con esa hoja impresa el otro día. RENAPER 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 RENAPER